Lote número 29 Son 8 hembras de levante Peso total para ellas es de 1770 kilos Peso promedio para cada una de 197 kilos procedentes de Puerto Boyacá La base es de 6500 pesos por kilo Pesadas a las 1 y 18 de la tarde Lote número 29 Son 8 hembras de levante